hola como están bienvenidos a mi canal hoy estamos con una nueva receta este hoy se va a tratar de unos sándwiches y les voy a enseñar todos los ingredientes mire vamos a usar 5 cucharadas de leche vamos a usar también queso rallado mantequilla dos huevos una cucharada de sal jamón de de turqui tres rebanadas de pan y mayonesa y comenzamos con el procedimiento comenzamos a quitarle todas las orillas al pan un poco más ¡Gracias! 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 Eso fue todo lo del video, espero que les haya gustado y no se les olvide suscribirse, que Dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.